La idea es seguir trabajando, acompañando a las familias en sus hogares. Por supuesto, la modalidad de intervención depende según los tipos de servicios que estamos brindando. La verdad que lo que dice el centro de rehabilitación está haciendo lo que se denomina teleasistencia en los pacientes que pueden trabajar a través de tutoriales y a través de seguimientos cercanos. Esto lo hacen a través de videollamadas. En caso de los pacientes más profundos que tienen una discapacidad, que los ponen en un estado de vulnerabilidad mayor, se está haciendo domiciliarios, especialmente en el área de kinesiología. En este momento el equipo directivo del centro de rehabilitación ya también está pensando en avanzar en una fase 2 y incorporar paulatinamente profesionales a los domicilios, por supuesto, tomando todas las medidas de seguridad que correspondan. Entre ellas, quiero agradecer especialmente a los alumnos de la escena técnica que nos van a proporcionar unas mascarillas que van a permitir resguardar un poco el aislamiento entre las personas que están en la terapia. Por otro lado, lo que refiere al centro de día, hasta la tercer fase de la cuarentena, habíamos instrumentado actividades en el domicilio a través de un programa también de tutoría, donde los profesionales se contactaban semanalmente con la familia para ir viendo los obstáculos. Y bueno, es precisamente que ahora, a partir de ahora del 27, que finalizó, o precisamente que finaliza la tercer fase y ya entramos a la cuarta fase de aislamiento, nos pensamos en una nueva modalidad de trabajo. ella consiste en la entrega en domicilio de unos cuadernillos donde van a estar contendidas todas las actividades de todas las áreas que, bueno, eso va a contribuir a facilitar un poco el trabajo de las familias. Sí, estamos tratando de perfeccionar cada vez más, digamos, las posibilidades para que se puedan realizar las actividades lo mejor posible, sin que las familias tengan tantos obstáculos. Para ello también va a continuar el programa de tutorías. Y bueno, este programa nos permite estar muy cerca de cada familia, testeando permanentemente no solamente las actividades que desarrollan los concurrentes, sino también las necesidades de las familias. Y además, diariamente, la llegada de la vianda, todos los concurrentes, también arbitramos los concurrentes que están en otros pueblos o en otras localidades de vecinas, hacerles llegar unas cajas de alimentos secos como para que también poder contribuir a la economía familiar, ya que son grupos familiares carenciados y que, bueno, realmente necesitan de nuestro apoyo también en ese sentido. Por otro lado, también el área de psicología está a pie de cañón, es permanente. Te juro que es permanente porque no es sencillo ni para la persona con discapacidad ni para la familia de la persona con discapacidad sobrellevar y transitar este aislamiento. Así que, bueno, estamos siempre bregando, o por lo menos diciendo de que prontito nos vamos a encontrar, de que de alguna manera acortar esto, ¿no? Este tiempo que es bastante duro. Exactamente, Tati. Imagino que para todas las instituciones es difícil amoldar un plan de trabajo para estas ocasiones, pero más lo pienso en el trabajo que realizan diariamente en el CET, tanto en rehabilitación como en el centro de día, que son trabajos que requieren de mucho contacto físico, de estar al lado de los chicos, y justamente pensar un plan para continuar trabajando bajo estas circunstancias que se ha llevado mucho tiempo y realmente es mucho el trabajo que se está realizando. Claro. También te comento que otra de las evaluaciones que realizamos es que precisamente para llevar adelante las actividades que les mandamos, las familias tienen que tener recursos materiales para realizarlas. Y no todas las familias cuentan con eso. Así que también arbitramos unos kits de elementos didácticos, fundamentalmente a las familias carenciadas, como para que, bueno, puedan contar con sus colores, con sus témperas, con sus pinceles y así poder desarrollar las actividades. Por otro lado, también es algo que quiero destacar enormemente, porque, bueno, la verdad que este año al ser la estamos pasando un poco difícil. Primero fue todo el tema de la pileta, donde tuvo que tomarse decisiones muy fuertes y hoy por hoy, tras entrar esta cuarentena, es todo muy duro. Pero, bueno, entre tantas cosas, también quiero mencionar y más que mencionar, destacar la generosidad, la gran generosidad del señor Javier Lescano, que, bueno, es el papá de Seba Lescano, de Sebastián Lescano, el propietario de Lila Restó, que él, bueno, recibiendo en la Ciudad de Buenos Aires y siempre, siempre apoyándonos en todas nuestras actividades, porque, bueno, cuando él residía en San Carlos, también fue un nexo muy importante para que la institución pueda hacer un par de viajes maravillosos. Nos ha mandado una donación de mil tapabocas. Tapabocas que tiene las características de ser lavables, que tiene sus filtros, o sea que son certificados realmente para el uso social. Así que nuestro súper agradecimiento y, bueno, hoy por hoy, toda la gente del CEE, Comisión Directiva, equipo de profesionales, concurrentes, familias, vamos a poder contar con nuestro tapabocas y para poder protegernos y proteger en todo este proceso que paulatinamente iremos saliendo, ¿no? Es importante destacar estas acciones, sobre todo en estos momentos en los que se necesita de la solidaridad de la gente, que nos acompañemos, de la empatía. Así que es muy importante, esta quería agradecer también este tipo de acciones que tienen diferentes personas para con las instituciones. Sí, por supuesto, es muy loable, es muy loable y habla muy bien de la generosidad de las personas. Quería consultar... Bueno, tenemos otro inconveniente que no son, precisamente, no es la generosidad, que, bueno, vos antes cuando pautamos esta nota, vos me dijiste que hablamos de las obras sociales. Exactamente. Vamos a hablar de las obras sociales. Es una problemática que no se desconoce, que vemos que están justamente complicados con lo que tiene que ver con las coberturas de las obras sociales, sobre todo en esta temporada de cuarentena. Sí, terrible. Fundamentalmente, el servicio, la superintendencia de salud se expide frente a esta situación de aislamiento obligatorio y, de alguna manera, obliga a las obras sociales a hacer frente del pago del 100% de las preposiciones brindadas. Por supuesto, hay determinadas obras sociales, que es precisamente la que ahora tenemos un grandísimo inconveniente y, fundamentalmente, toda la provincia de Santa Fe, que es el IAPOS. El IAPOS hoy, de acuerdo a la resolución que ellos emitieron y que, de alguna manera, estamos todos trabajando en forma virtual, en forma de diferentes modalidades de protesta, ellos no quieren hacer frente al pago del trabajo realizado profesionales de la salud en tiempo de cuarentena. Bueno, nosotros estamos aún más afectados porque nuestra institución es mensualizada, el pago, por lo cual nosotros somos una institución de jornada doble con categoría A. Y, bueno, hoy nosotros tenemos demasiado, te digo, muchísimos pacientes de IAPOS, lo cual nos va a impactar excesivamente cuando llegue el momento de hacer frente al pago de los honorarios de los profesionales, porque ellos hoy están sosteniendo que solamente van a donar el 50% de una jornada simple sin dependencia.